Música Que en esta navidad La malla es tu mejor vestido Tu sonrisa es tu mejor regalo Y tus ojos el mejor destino Y tu felicidad, mi mejor deseo Los amigos son como las estrellas No siempre hablas con ella Pero tú sabes que siempre están allí Brindo por nuestra amistad Y quiero que sepas Que estoy muy feliz de tenerte entre mis amigos Cuando recibas este mensaje, cierra tus ojos Imagina los momentos más felices de tu vida Esto es lo que deseo para ti Un año lleno de felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a hogar! ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!